Recordemos que a principios del siglo XX, en Colombia, como en muchas otras partes del mundo, se impuso la moda de los bailes de salón, estamos hablando pues ya de clases sociales pudientes, no eran pues muy públicos estos eventos, los cuales provenían de toda esta música, lo que se escuchaba era música procedente de Europa, de Centro Europa y de los Estados Unidos. No olvidemos que aproximadamente en las décadas de los años 20 y 30, tanto en Colombia como en Bogotá, las músicas tradicionales del Caribe colombiano y las músicas populares no eran del gusto de las élites, de las grandes clases sociales, es decir, la que llaman la alcurnia, la alta alcurnia, pues algunos procedían de Europa, del Medio Oriente, en fin, y ellos eran más afines a su cultura, es decir, en esa época no se aceptaba hablar de porros, de mapalés, esas músicas exóticas que llamaron, en fin. Pero gracias a la industria discográfica, al cine también, era un cine en blanco y negro, y la radio también, porque recordemos que una de las primeras emisoras que hubo aquí en Bogotá fue la voz de la Víctor, que vamos a ver más adelante, que quedaba donde hoy en día funciona el Palacio de Justicia. Detrás, no en la Plaza de Bolívar, sino detrás, ¿no? Ahí había un local, bueno, es decir, en la Carrera Séptima, ¿no? La Calle Real, ahí había un local donde quedaba la voz de la Víctor, ¿no? Víctor, RCA, todas esas compañías discográficas norteamericanas, ya empezaron, pues, a difundir las músicas norteamericanas, cubanas, argentinas, que nos llegaron acá. Ahora hablemos del mundo de las orquestas Jazz Band. Datos históricos nos relatan que la primera orquesta Jazz Band, en ese formato, que visitó Colombia, en este caso la ciudad de Barranquilla, en el Caribe Colombiano, fue la orquesta Panamá Jazz Band. No olvidemos que en Panamá, pues, por el asunto del canal, su construcción, pues, ahí había muchos norteamericanos y ellos tuvieron mucha interacción y se desarrolló ese movimiento de la música jazz de ese entonces. Esto fue hacia 1923. Esta agrupación se presentó en uno de los clubes sociales élites de la ciudad de Barranquilla, como lo fue el club ABC. Bien, entonces, con la llegada del disco, del vinilo, a finales de los años 20, empezaron a llegar acá sellos discográficos y agencias. Voy a mencionar algunas. La Colombia, el sello Odeon, que estuvo también por allá, por el sur, Chile, Argentina, etcétera, Uruguay. El sello Brunswick, el sello Polidor y la Victor. Entonces, claro, con la llegada de estos sellos discográficos entró mucha música foránea y el público, pues, ya pasó un poco de lo rural a lo urbano. Es decir, que entonces ya la gente, pues, empezaba a escuchar otras sonoridades distintas a lo local que se escuchaba acá, las músicas tradicionales, la música, digamos, campesina, que llamaban, los torbellinos, las guabinas, los pasillos, bamucos. De manera que, paulativamente, la sociedad bogotana ya tenía oportunidades de escuchar, pues, músicas de otras latitudes, ya he mencionado algunas. España también llegaron otros estilos, como el Paso Doble, entre otros. Los periódicos de la década de los años 20 coinciden en afirmar que el primer grupo dedicado al jazz en Colombia fue la agrupación llamada Jazz Band Lordui, liderada por el contrabajista Francisco Pacho Lordui Benito Reboi, en la ciudad de Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano. Esto fue hacia el año 1923. Entonces, una familia, la familia Lordui, que todavía tiene descendientes, como Luis Carlos Lordui, el escritor que vive en Cartagena. Entonces, bueno, estas agrupaciones fueron prácticamente una réplica de las bandas, de las jazz band norteamericanas de las épocas. Pero, repito, no eran, no tocaban música jazz, ni tampoco era una big band. No, eran formatos jazz band. O sea, entró la moda del llamado jazz bandismo. Lo interesante en esta agrupación fue que, entre sus integrantes más destacados, vamos a mencionar, recordemos a los maestros Ángel María Camacho y Cano. Este fue prácticamente el abuelo, el papá de la música tropical en Colombia. Falleció en Barranquilla. Estos músicos que menciono eran bolivarenses, es decir, del departamento de Bolívar. Otro fue un gran compositor, un excelente músico, Adolfo Mejía Navarro. Este fue, tal vez, el primer músico que viajó a la ciudad de Nueva York. Y, bueno, fue un músico interesante porque él estuvo trabajando lo que es la música erudita, académica, pues lo que llamamos como clásica, pero también conocía el lenguaje popular. Otro gran músico que fue de los primeros que conformó agrupaciones ya tropicales fue el trombonista José Pianeta Pitalúa. Allí en Cartagena, en San Diego, están sus familiares. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a sus hijas. Y también un interesante músico como lo fue Ladislao Orozco Figueroa, padre del famoso pianista Lalo Orozco, que aún vive en la ciudad de Cartagena de Indias. Estos cuatro músicos que acabo de mencionar, es decir, Camacho y Cano, Ladislao Orozco, José Pianeta Pitalúa y Adolfo Mejía, fueron prácticamente los pilares del movimiento de la música tropical en Colombia. Como ya lo mencioné, el primer músico que viajó a los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York fue Adolfo Mejía Navarro en 1929. Entonces, él allí desarrolló el lenguaje del jazz, que lo aplicó en composiciones tanto sinfónicas como populares y jazzísticas. Al maestro Ángel María Camacho y Cano, padre de unas hijas, bueno, falleció recientemente la gran maestra Viola Camacho, que era una gran pianista, una maestra a quien conocí como estuve de jurado con ella. En fin, este gran maestro, hay documentales de él, ¿no? En mi canal musical Afrolatino, todo esto lo pueden consultar allí. Se le considera como el padre de la música tropical en Colombia. Él era abogado, estudió leyes y también era organista, o sea, su instrumento era el piano, el teclado. Repito, hizo parte de la orquesta Lordui Jazz Band. Entonces, él fue el primer artista que realizó un registro sonoro, o sea, él grabó en la ciudad de Nueva York entre 1929 y 1930. Bueno, también él fue compositor y entre sus numeritos clásicos, Óyeme Lorenza. Por ejemplo, vamos a escuchar un fragmento. Entenderán que no puedo colocar en la música por asuntos de derechos de autor, pero mencionaré. Lorenza, a ver. Lorenza, si quieres leche, procura urdeña la vaca. Lorenza, si quieres leche, procura urdeña la vaca. Óyeme Lorenza, óyeme Lorenza, la vaca ya... Bueno, en fin. Ustedes pueden escuchar esa música en YouTube, está ahí. Obviamente, pues, es una música incipiente, estamos hablando ya prácticamente de un siglo. Lo interesante fue que él fue solo a Estados Unidos y allá tuvo la colaboración de un músico puertorriqueño, Rafael Hernández, y también de unos músicos cubanos que estaban allí. Grabaron con el sello Brunswick, claro, le ayudó el empresario Ezequiel Rosado. Y, bueno, este señor grabó. Entonces, esas son las primeras grabaciones que tenemos como referentes. ¿Qué grababan allí? Pues, voy a mencionar algunos géneros de la época. Miren, parranda, que hoy en día, pues, eso ya de parranda es parranda paisa, en fin. Pero estamos hablando de música tropical del Caribe colombiano. Porros, el porro fue lo primero del que grabaron estas orquestas, orquestas tropicales. Fandango, mapalé, rumba, danzón, ¿sí? Esa era la música de los años 30, digamos. Bailable, ¿no? Bueno, entrando ya aquí a la capital de la república, en Bogotá, a raíz del surgimiento del jazz band, ya en Colombia, pero nos vamos a centrar aquí en Bogotá. Voy a mencionar solo tres principales. La más destacada o la más reconocida fue la jazz band del maestro Anastasio Bolívar, un músico boyacense. Bueno, les digo que Boyacá ha dado grandes músicos. Mencionaré dos o tres. Francisco Cristán Ancho Camargo, el maestro Luis Felipe Sosa, que estuvo en Barranquilla con esta Sosa y luego con la emisora Atlántico Jazz Band. Bueno, Hernando Becerra, un gran pianista que estuvo en Estados Unidos. Bueno, Anastasio Bolívar, perdón. Este señor, pues, como todos los músicos, llegó a Bogotá e hizo, entabló, pues, amistad con los artistas de esa época, músicos, que ya cultivaban la música llamada andina colombiana. Voy a mencionar a Luisa Calvo, a Pedro Morales Pino, considerado como uno de los padres de la música andina colombiana, Jerónimo Velasco, Emilio Murillo, que también era bastante nacionalista con sus pasillos, bambucos. Fue él quien impulsó a la gran Matilde Díaz, que luego sería la gran cantante de la orquesta de Lucho Bermúdez a partir del año 1946-47 aquí en Bogotá. Bueno, Alejandro Wills, entre, bueno, Wills y Escobar, que hicieron un dueto famoso. En fin, Bolívar, este maestro, pues, desarrolló una etapa muy fructosa aquí en Bogotá, muy interesante. Él falleció en la ciudad de México en 1949, pero lo interesante es que este señor fue de los primeros que impulsó ese formato de jazz bandismo que hubo acá en la capital. Pues, estas agrupaciones tocaban sobre todo en los clubes, clubes sociales, hoteles y eventos, eventos matrimonios, en fin, que, pues, disfrutaba sobre todo eran las clases sociales altas. Otra agrupación formato jazz band fue la del maestro Ernesto Boada y otra agrupación también para mencionar es la del maestro Carlos Gómez Padilla. Digamos que esas tres, hubo otras, pero esas son las tres más importantes y la más destacada fue la del maestro Anastasio Bolívar, que tuvo un hermano baterista que más tarde dirigió una orquesta tropical conocida como la Orquesta Ritmo. Esta orquesta también la dirigió el maestro Francisco Cristancho Camargo. Y aquí en Bogotá, pues, hubo un establecimiento, un gran hotel famosísimo, el famoso Hotel Granada, que está ubicado donde hoy es el Banco de la República, es decir, Carrera Séptima con calle 13, o sea, Avenida Jiménez, frente del periódico El Tiempo, ¿no? Ahí en la iglesia San Francisco. Yo les voy a mostrar fotografías para complementar un poco este documental. Pues, me voy a basar con algunas fotografías en blanco y negro para ilustrar un poco y complementar este...